Unos retos a la prima Angélica que está con otra chica nueva y ahora van a ver de qué se trata ¿Qué hace prima? Por aquí peinando a mi amiguita nueva ¿Dónde me la presenta? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Alex, mucho gusto Prima, dígame Le tengo un jueguito Dígame, ¿cuál juega? ¿Sí le cuentan los retos? Siempre me ando siguiendo ¿Sí le cuentan los retos? Sí Ya que está con su amiga, abajo le voy a poner ¿De verdad? Sí ¿Y es interesante? Para mí sí A ver ¿Qué es esto? Un flaggloss No Entonces, ¿qué es? Mira, aquí le traje una bandeja de agua Eso tiene que llenarlo de agua Esto Sí Ah, ya ven ¿Ya? Y aquí nos hay que llenar los papelitos aquí Y aquí están los retos ¿Cómo quiera que tenga cero, tres, dos? No entiendo ¿Y aquí qué tiene? Papelitos Papelitos para aquí Ah, los retos Sí, ustedes van a hacer A ver, ¿quién hace? ¿Quién empieza? Piedra, papel o tijera A ver Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ay, ya perdí Pienso usted Yo la mojo a ella Espere, espere, espere A ver Yo no entiendo los retos O me sale lo que Mira, si a usted le sale Algo Ella la moja a usted Sí Dice pecho Tiene que mojar el pecho ¿A quién? ¿A mí? Sí Ella me dio a mojar a mí Sí Ay, no Pero oye Pero no la sentí a llenar No sé No me vayas a mojar tan duro Carnaval adelantado A ver, ya Ahora Alixia le toca No, primero todas a mí No No, una y una Ah, ya ¿Duras no dices? Duras Que se imagina Ahora 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 sí Viene lo bueno Quédate ahí Quédate ahí A ver Toma Toma Ahora 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 me toca Brazo ¿Qué más del brazo? Todo el brazo Ahora tu alito Ya estoy completamente mojada Se viene carnaval Carnaval Gracias por ver el video Todo el brazo Gracias por ver el video.